La Escuela de Gendarmería Nacional General Martín Miguel Güemes cumple el vigésimo aniversario de su creación. Con tal motivo, ocurren ceremonias que preside el director de dicho cuerpo, General Julio Alzogaray. La misa de campaña y la bendición de los uniformes preceden a la entrega de los sables, también bendecidos, que lucirán los flamantes cadetes. Luego de la vibrante adopción del jefe, desfilan los jóvenes aspirantes a una graduación que habrá de procurarle honores y reconocimiento por la misión que compete a la Gendarmería en las zonas más apartadas del territorio nacional. Desfile que cierra la esforzada tropa. Gracias por ver el video.